En qué rincón de mis silencios Capturaste los destellos que dormían sigilosos Y sombríos a pesar que algún día Fueron bellos a pesar que algún día Fueron míos esa voz que fue una llave Del secreto para poner mi corazón Entró el viento con la urgencia de sentir Esta pasión con las ganas de vivir Un gran amor con mis ojos de esperanza No ha parado de llorar Y tus besos como un faro me dan luz para soñar Tus besos como un faro arremeten en gran duelo con mi sombra Y en batalla de canciones Y de amores vuelvo a ser una sonrisa Si te nombran en batalla de canciones Y de amores vuelvo a ser una sonrisa Si te nombran Ese rincón de mi tristeza Se ha aferrado a tu esperanza Para volverme a enloquecer Soñar despierta A pesar de las renuncias Que el impuesto a mi vida Me descubro adorándote En este día Que conjuro de poesías Y canciones Que han surgido desde aquel Primer abrazo Como lluvia que alimenta Las pasiones Como el día que escuché De ti te amo Y mis ojos de esperanza No han parado de llorar Y tus besos como un faro Me dan luz para soñar Tus besos como un faro Arremeten en gran duelo con mi sombra Y en batalla de canciones Y de amores vuelvo a ser una sonrisa Si te nombran En batalla de canciones Y de amores Vuelvo a ser una sonrisa Si te nombran